El censo tiene un presupuesto a ser ejecutado en cinco años. Son 43 millones de dólares. Si hablamos del costo del censo, el verdadero costo de un operativo así es el costo de no realizar en lo que se refiere a la distribución eficiente de la inversión pública o del gasto público. Hoy también se está debatiendo el presupuesto general de la nación y sabemos que ese presupuesto ronda los 14 mil millones de dólares. El censo representa al 0,3 por ciento del presupuesto general de la nación. Sin embargo, todas las políticas públicas, programas, acciones que tiene el Estado paraguayo o las instituciones del Estado paraguayo están enfocados en mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, ¿cómo vamos a ser eficientes en el gasto público si es que no actualizamos los datos de población? Es por esto que el Poder Ejecutivo envió el proyecto que pretende financiar con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que ya está preaprobado, pero necesita su validación en el Congreso para realizar este operativo tan importante para esta generación y para las próximas también. Nosotros hablamos de mejorar la salud. Hablamos de reducir la pobreza, de mejorar la educación, de darle una vivienda digna a los paraguayos y paraguayas que tienen, que están dentro de ese déficit habitacional. También hablamos de salir de la informalidad, que es el tema que hoy analizamos a profundidad. Entonces, toda la información nos va a dar el censo, un censo que nos va a dar un nivel de desagregación que llega inclusive a manzana. Ya decían que el dato, digamos, el tesoro del dato granulado es a la política pública lo que era el microscopio para la biología. Nosotros necesitamos tener ese lugar, ese sitio donde las personas están pasando mal o tienen necesidades básicas insatisfechas, ¿verdad? En salud, en educación, en vivienda, en empleo. Solamente el censo nos va a dar esa información. Y acá lo importante es decir que esta es una causa nacional. Tenemos que unirnos todos para que ese día que pretendemos sea un día miércoles, feriado, por ley también, nos quedemos en nuestras casas y a esperarles a los censistas que van a venir a recabar la información, que por cierto es confidencial. Toda la información recabada por el Instituto Nacional de Estadística se hace en el marco de la confidencialidad. En ningún caso nosotros podemos difundir la identidad del informante.